... Vámonos hasta Atienza, como siempre, de la mano de Juan Jesús Asenjo, nuestro atencino que se pasa por aquí, por los estudios de Radio Guadalajara, semana sí, semana no, y nos pone al corriente de todas las cosas que pasan. Unas estupendas, alguna que otra lamentable, ya la comentaremos a lo largo de este espacio, pero todas, como decíamos, que nos trae con el buen hacer y el gracejo que le caracteriza. Buenos días, Juan Jesús Asenjo, y feliz año, lo primero. Buenos días, feliz año a vosotros, amigos de esta casa, y a la gente que nos está escuchando más allá de esta casa. Bueno, 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 como vamos a empezar a hablar del final de la Navidad, vamos a hacer un poquito crónica de la Navidad, ¿no? Pero el final de la Navidad son los Reyes Magos, ¿qué tal se han portado los Reyes Magos contigo? Vengo con los riñones hechos polvo. ¿Por qué? Porque he tenido que descargar un tráiler de la cantidad de cosas buenas que me han regalado. Fíjate. Y entonces he tenido que echar mano a mis amigos de la Mascongada en Atienza, a la familia Albertos, y como somos amigos de toda vida me lo han prestado. Pero para descargarlo ha sido una pariza. Pero bueno, para que no me creyera tanto, me han regalado también algún que otro castigo, pero es académico y lo he superado. Pero vamos, los Reyes han sido extraordinarios. Es una de cal y otra de arena, como tiene que ser. Pero vamos, lo de que te regalen un tráiler de cosas estupendas, eso es que te has portado muy bien, como me consta que has hecho. Sí, sí, he sido bueno. He procurado. He procurado. Bueno, vamos ya así con los apuntes que tenemos para hoy, que me has enviado amablemente como siempre. Final de Navidad con una magnífica cabalgata y Belén viviente. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la cabalgata de Atienza? O bueno, ¿cómo han sido en general las Navidades allí en Atienza? Las Navidades allí en Atienza han sido cordiales, afectivas, fresquitas, frías, como siempre, con muy poca gente en los días de Navidad y Año Nuevo o Nochevieja, pero esta población se multiplica por 10 cuando llega el Día de la Cabalgata, porque los hijos de Atienza que están en las ciudades, en Madrid, en Guadalajara, en Alcalá, en Zaragoza, en Soria, vienen con sus niños a que los reyes de Atienza les entreguen en mano los regalos. Y entonces es extraordinario cómo en una población que dispone durante el año escasamente de 20 niños en edad de recibir los regalos, pues se multiplica hasta 70 niños, a los cuales en cada casa se les ha entregado el regalo, con la felicidad de las personas, de la familia, pero es que probablemente nos sentimos más niños los mayores que los niños, porque es que es una satisfacción los rostros de los chicos, la alegría de los mayores, la cordialidad al recibir cada... Los reyes se distribuyen los tres, pues por tres barrios, Belsor por un sitio, Gaspar por otro y Baltasar por otro. Por cierto, todos los tres pintados, que nadie se escandalice. El negro de negro, el amarillo de amarillo y el rojo de rojo. Bueno, estarán encantados de llegar a una ciudad, a una localidad por la que tantos reyes han pasado. ¿Cómo van a faltar ayer los reyes magos? No faltan y bajan del castillo solemnemente en un cortejo a caballo, en un cortejo de antorchas. Solo nos puede haber superado, que no me quiero olvidar, de que en Galve, en la Encina, en las minas que llamamos, en Cantalojas, en Condemios, creo que en Bustades también, se han celebrado cabalgatas con una brillenta, es especial. Nos ha casi igualado nuestra belleza en Galve, que han bajado del castillo en carrozas, entre antorchas y luces. Hoy en el hostal, amablemente en el hostal, nuestra señora del Pinal del Sorbe, me han atendido y me han contado la cabalgata y debió ser espectacular. Es decir, que esta tierra nuestra está viva. No te voy a decir cómo lo estuviste allí haciendo la crónica de Galve, porque evidentemente tenías que hacer la crónica de Atienza. Los reyes magos pueden estar en todos estos sitios a la vez, pero tú no, claro. No, pero ellos son mágicos, entonces se distribuyen por donde les da la gana. Por eso. E incluso en nuestros corazones, que es el sitio más apropiado. Efectivamente, ahí sí que la ubicuidad se hace patente, ¿no? Bueno, pues estupenda noticia que en la sierra cada vez van surgiendo más cabalgatas y más vistosas, porque esto hace no tanto no se veía, ¿no? Imposible. Y también hay una satisfacción muy grande. La cabalgata de este año de Atienza en particular, que aprendió de la edad de Sigüenza de los años 60, se inició en el 65. En el 65 se cumplen ahora 59 años. Quiere decir que dos generaciones y pico hemos mantenido la caballada. Pero sobre todo hay una coincidencia muy curiosa. Es que la cabalgata de Atienza coincide, cuando se hace, con el centenario de la más antigua, que es la de Alcoy, en 1866. Y Alcoy, la famosísima cabalgata de Alcoy, que suben los reyes por escaleras a los balcones ante los regalos, se hizo como primera vez en 1866. La primera cabalgata, prácticamente 100 años después de Atienza, en 1965. Ah, o sea, que vale, vale, ya lo entiendo. Digo, dice que coincidieron. Yo entiendo que las cabalgatas coinciden todas en la misma noche, pero dices que no, que justo 100 años después de que se estrenara allí en aquella ciudad de Alicante, en Alcoy, es cuando tomasteis ya el relevo aquí en Atienza. Aprendiendo en Sigüenza. Que Sigüenza ya la tenía muy bien organizada y muy bien hecha, porque Sigüenza, lugar de música, de tradición, de belleza, pues la cabalgata es la primera población del norte de Guadalajara que vio la excelencia de esta idea. Muy bien, pues enhorabuena y que sea por muchos años. Por cierto, ¿los reyes se pasaron también por el casino? Sí, el casino ha recuperado una costumbre muy buena. Atienza tenía dos casinos en la antigüedad, a principios del siglo XX, que era el casino de la amistad y el casino oficial, el que todavía persiste. En el de la amistad se disolvió, estaba al lado de la capilla de San Roque. Debo añadir que esta capilla de San Roque nació en 1917 porque en una disputa en el casino de la amistad se desafiaron dos jugadores en un pasadizo, como estos que hay en los cameros, en Ortigosa y por ahí, de que conducía de un barrio a otro más bajo de la villa y uno le abrió el menudo al otro con una navaja. Y entonces cerraron el pasadizo, se adjudicó al municipio y la capilla de San Roque, al lado del antiguo casino de la amistad, es del ayuntamiento, no es del clero. Bueno, han dicho esto, el casino actual, que es un casino precioso. ¿Me estás contando casi una historia del Far West? Pero con navaja y con faja. Bueno, entonces, una historia de cuando curro, Jiménez. Aproximadamente nada más que mesetario. Mesetario, mesetario. Es decir, dos personas que habían estado jugando ahí en el casino, no llegaron a un acuerdo por la razón que sea y dijo, en la calle te espero, ¿no? Exacto, y uno le abrió el menudo al otro con una navaja. Bueno, pero el casino actual es de cordialidad, de amistad, es un casino que ha servido de plató de muchas películas. La principal, Viaje a Ninguna Parte, con el genial Fernán Gómez y con todos esos actores, ¿no? Bien, y con Pedro, el que lo regentaba, que es que el mejor actor de las escenas es Pedro, el que servía, el camarero que servía, el dueño del local, que servía las mesas en la película, ¿no? Bueno, pues el año pasado inició hacer dos fiestas al año, una en las fiestas patronales para Santo Cristo y otra con ocasión de los reyes para que los socios tengan un momento de compañía, un montón de ratos de afecto, de amistad, con unas copitas, con roscas, en fin, con un poco de roscas de reyes y pasar un rato bueno y este año ha vuelto a tener un gran éxito y la gente se ha convocado con felicidad para el año siguiente. El casino de Atienza ahora mismo está en una actividad muy buena, es un lugar importante donde no es que sea muy frecuentado porque no hay mucha gente durante el año, pero en momentos precisos hace falta que haya este sitio y si desaparece, pues será una pena, cosa que pensamos que no va a pasar porque cuenta con 100 socios y con un gran porcentaje de gente de mediana edad, no de gente mayor. Pues nada, si admitís forasteros, igual soy yo el socio 101. También se admiten forasteros, se admiten perfectamente, simplemente se avalan como para entrar para la caballada, por dos socios antiguos. Pues yo en Atienza solo te conozco a ti. Ya tienes el día. Bueno, y Agustín también le conozco. Bueno, pues ya he tenido dos. Bueno, pues ya se hablará. Bueno, cambiamos de tema. Pintura barroca de Atienza. Tres lienzos sobre la epifanía y el bautismo en el Jordán, Río Jordán y Reyes en un villancico muy antiguo. Vaya pedazo de título para contarnos que veo que está muy ligado también con estas fechas que acabamos de pasar. Bueno, es que la mente castellana, de la antigua Castilla, descubrió el misterio de la pureza de María, caminaba la Virgen Pura de Egipto para Belén. La Virgen Pura es por su pureza, por su inmaculada pureza. Pero es que ellos anticipan el calendario litúrgico mediante, uniendo los reyes magos al Jordán. ¿Por qué? Porque los reyes magos aparecen en la epifanía y el primer domingo del ciclo eclesiástico es el bautismo de Jesús. Entonces, uno se acuerda de Pepe Cerezo en el pósito al frente de la rondalla segutina, que ahora, tristemente fallecido, pero ahora Miguel Puertas, el genio Miguel Puertas, ha ocupado su lugar y nos canta en el villancico de Río Jordán. Río Jordán, río de amor, donde Cristo se bautizó. Al pasar el río vimos tres caballos, con tres caballeros, son los reyes magos. Mira, te voy a poner un 9 a la interpretación. Si hubieras oído la mandolina, te habría puesto un 10. Es que falta mi cuñado Jesúsín, que es mi fan número uno. Vale, pues el próximo día trae a Jesúsín y la mandolina, que fue una sorpresa cuando me enviaste esa fotografía. Digo, pero que este hombre, este es polifacético, en fin. Hombre de muchos oficios, pobre seguro. Seguimos avanzando. Entonces, bueno, esta pintura barroca, dices que estos tres lienzos son los que dieron lugar a este libro. Tenemos tres lienzos que yo aconsejaría a la gente que va a Tienza, que no deje de verlos. Referente a los reyes magos, en la Trinidad, a la entrada de la capilla de las Santas Espinas, hay un precioso cuadro, dos preciosos cuadros, de Matías Jimeno, con el misterio de la Navidad, Adoración de los Pastores, con el misterio de la Epifanía, Adoración de los Reyes. Son de grandes dimensiones, porque estaban en Santa María, en el retablo principal, y son como antiguas palas, aquellas palas venecianas, que tenían mucho más tamaño que de tablas. Están en lienzo, óleo sobre lienzo, y guardan un modo de pintura muy parecido al más clásico de nuestros grandes pintores. Matías Jimeno era un buen pintor, no de los grandes, pero tenía cierto predicamento y una gran formación. Luego tenemos el bautismo de Cristo, en un cuadro, en la Iglesia de San Juan, son dos cuadros, Predicación de Juan el Bautista y Bautismo de Jesús, de Adonso del Arco, que era un excelente pintor, según Palomino, pero por los vicios y exigencias de su mujer, no llegaba el dinero para mantener a la mujer, entonces, a los vicios de la mujer. Me voy a preguntar por los vicios. No, los vicios eran vestir, comer, participar en fiestas nobles. Palomino dice que si hubiera dejado a la mujer, había seguido siendo gran pintor, y tuvo que encomendar sus trabajos a oficiales que no eran tan buenos como él. Oficiales que parece ser que hicieron el retablo, la pintura principal del retablo de San Juan, pero estas dos obras son de su propia mano y la diferencia es notable. Está el bautismo de Cristo, precioso, pero el más bonito de todos es uno de Francisco Collantes, que hay en San Bartolomé, con un tenebrismo precioso, con unos detalles de la escuela de Collantes, perfectamente acreditado, y con un detalle muy curioso, en la orla que lleva la bandera de San Juan bautizando a Cristo, en letras mínimas, 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 que tienes que utilizar una lupa para verlas, pone una frase del Evangelio, «Eche años de ahí, eche cuitolis pecatamundi». Lo que sabes tú del patrimonio de tu pueblo, ni más ni menos que… Y fíjate que tenéis allí temas que ver, que indagar, y que merece la pena conocer en profundidad. ¿No te has propuesto ser guía de Atienza o no…? Sí, pero yo sin cobrar. Ah, tú sin cobrar. Sí, yo no pienso cobrar. Yo voy a… Atienza… Bastante me has dicho. Pero tengo competencia, porque hay competencia cobrando. Y me van a echar por… Bautizé, Bautiflaer. Bueno, ya hablaremos. Bueno, no, a los guías oficiales, por supuesto, hay que respetarlos. Pero algún día que ese tercio, que esté yo por allí… Ah, no, os he encantado. Y a los amigos que quieran… Te doy un telefonato. No, al final los aburro, porque empiezo por los Celtíberos y termino por Gerardo Diego o me enlío. Pues oye, que si hay que echar el fin de semana, echa el fin de semana, no pasa nada. Bueno, seguimos avanzando. Nos vamos a acercar hasta Sigüenza, que nos pilla tan lejos, por cierto, porque en Sigüenza este año lo van a tener… Este año, ya a partir del día de San Vicente, a partir del día… 15 días. 22, que es cuando se celebra los 900 años de la fundación de la reconquista, vamos, de la ciudad. Os han invitado a los atentinos, a los actos del noveno centenario, ¿no? Hombre, con gran nobleza, Sigüenza, correspondiendo a que nosotros echamos una mano a don Bernardo para recuperarla, los bravos de Atienza formaban parte de las tropas de don Bernardo. Ah, pues mira, eso no nos hacía yo. Entonces, hemos hablado muchas veces en esta casa de este pasado atencino-secuntino, aparte del que está en mi corazón, y mi corazón lo tengo dividido, mitad para Sigüenza, mitad para Atienza, y entero para mi señora. Pero bueno. Todo se ha dicho. Y entonces, la cuestión es que han tenido la cortesía de invitar oficialmente a los actos al Ayuntamiento de Atienza, también porque Atienza, a través de la Salina de Atienza y el patrimonio de Atienza, dentro del programa que hay, para ver si consiguiéramos, lo veo difícil, la denominación de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, pero el esfuerzo merece la pena porque se ha dignificado mucho el entorno, el paisaje del Río Dulce, las Salinas de Imón, cuando derriben las asquerosas ruinas que hay, o se recuperan, o se atiran, porque es que... Claro, eso te iba a decir, estamos hablando de Atienza, Sigüenza, entre Atienza y Sigüenza tenemos todo ese patrimonio natural del entorno del Río Dulce, y por supuesto, las Salinas de Imón, que cada vez que paso por allí se me caen los palos del sombrajo. A mí también. Qué lástima, qué lástima, ¿cómo está aquello? Es indigno, es indigno, absolutamente, si cuestan 600.000 euros, uy, qué digo, 70.000, 40.000 euros, y con 40.000 euros se derriba todo y se deja, o se recupera, o se derriba, pero no... Derribarlo o no, recuperarlo. Pero, ¿y cómo recuperas aquel desastre? Mira, tenemos ejemplo en Salices de la Sal, en Salices de la Sal, no solo se han recuperado las salinas, no solo ha generado... No, no, si las salinas no están mal. Las salinas más... Sí, bueno, es el edificio salinero, tal y todo eso. Los almacenes son los que están en ruina absoluta. Están poco menos como el Barça en fútbol. No entiendo, no entiendo de fútbol, eso lo hablabas Juan Domingo. No, pero bueno, pero por dar un ejemplo real como la vida misma. Sí, sí, no, pero es que es un entorno, es un patrimonio, en este caso, se podría decir, protoindustrial, ¿no? Porque de ahí ha salido muchísima sal, muchísima riqueza, que ha revertido, por cierto, seguramente en Atienza también, pero en Sigüenza, muchísimo, y que, claro, a partir de que la explotación pierde eficacia, porque sale otro modo de obtención de sal, eso directamente se abandona. Pero, a ver, es parte de la historia y es parte de la cultura del entorno y se está dejando caer. No lo entiendo. Indudablemente, la catedral de Sigüenza le debe mucho a las salinas de Atienza, no a las salinas de Sigüenza. A cierto punto de la historia, la corona dona las salinas, prácticamente por su totalidad, menos un 10% que queda para la parroquia de San Salvador de Atienza, a la mitad seguntina. Claro. Pero, previamente, se ha hecho la catedral con la ayuda de las salinas, con la ayuda de los bravos, para reconquistar, con la ayuda de las salinas, para construir, y más adelante, más los… un poco como pasó con Francia para los grandes monasterios románicos, con lo que se había ganado de botines con Alfonso VI, de la toma de Toledo y las conquistas. Pero volvemos a todo esto, sería interesantísimo, o sea, es parte de nuestra cultura y es parte de nuestro pasado, el pasado serrano. Es que es reciente el pasado. Claro. Es que yo, con 10 añitos, se ha visto iniestas esos edificios en pie derecho, perfectamente presentables en las casetas donde estaban las norias, las mulas con los cojos vendados dando vueltas y gente cogiendo, limpiando las albercas para coger la sal y vagones con la vía en funcionamiento para acercar la salina, la sal a Sigüenza. Tienes que promover algo para que aquello no caiga en el olvido. No tengo poder, soy bajito y mayor. Bueno, pero tienes mucha capacidad de convocatoria. Vamos a ir finalizando hablando de una triste noticia en las salvajadas. ¿Se han vandalizado las columnas de piedra del vía Crucis, un vía Crucis del siglo XVIII que tenéis allí en Atienza? Bien, ha sido la más triste noticia que se puede dar con inicios de este año. Probablemente sea la maldad del bisiesto de este año, pero gente malvada ha entrado en las cuestas que conducen desde la Trinidad hasta el castillo, donde está situada esta preciosa colección de columnas de piedra del siglo XVIII del vía Crucis, todas coronadas con cruces de hierro, de forja, y han subido mediante un todoterreno y cogiendo con sirgas el vientre de las columnas, las han derribado, así por las buenas. O sea, esto es algo inexplicable. Estamos en una sociedad que hace cosas que no tienen ninguna justificación. Han faltado el respeto al patrimonio vandalizado. Han faltado el respeto a las creencias de quien ha llevado eso, profanación. Y han faltado el respeto a la ciudadanía que se siente feliz, no solo Atienza, sino provincial, de todo nuestro entorno. Y eso es una absoluta desprecio. Es decir, vandalización, profanación y desprecio son las tres monedas que han jugado esta gente sin vergüenza para dejarnos, se recuperarán. Pero, hombre, ¿en qué cabeza cabe coger un todoterreno desde donde haya venido y poner una sirga posta para tirar unas obras auténticamente de patrimonio menor, pero obras de arte? Porque esos perfiles que estaban con las cruces y el castillo atrás, que son tan emblemáticas para ofrecer la imagen de Atienza, pues así las han tirado porque sí, esto es un desastre. Evidentemente no sabemos nada más que un día aparecieron en el suelo y los rastros del todoterreno. Creo que fue antes de ayer y ya han seguido, la Guardia Civil está siguiendo las dirigencias. Pero no sabemos de ningún tipo de motivación, anticlericlismo o simplemente gamberrismo. Mala intención y mala leche, por supuesto, lo primero. Y luego, es que yo creo que tenemos en Atienza, tenemos una comunidad que hay gente musulmana, gente magrebí, pakistaní, con los cuales nos llevamos muy bien. Ellos nos respetan, nosotros respetamos a ellos, me acuerdo que vinieron en cierta época a poner un pequeño puesto del Corán y de sus escritos, dos de la comunidad pakistaní, y yo me hablé con ellos y quedamos corte al mente. Yo en mi condición de católico, de creyente, y ellos en condición de creyente de su fe. Y qué pasa una cosa, fue uno a su país, a Pakistán, uno de los chicos estos que estuvieron en él, y me trajo de Pakistán un Corán para que le respetara como él respetaba nuestra fe. Esto es el camino. Y lo tengo en mi biblioteca y me siento orgulloso. Efectivamente. No lo puedo leer, porque va en gurujú, gurujú. Pero me he encontrado una explicación en redes y así puedo leer. Vale, has encontrado la traducción, en fin. Bueno, ojalá este tipo de actos no se repitan. Bueno, no quiero decir una cosa. Estos días que los reyes me han metido caña en la UNED, pues tengo que frecuentarla. Y habían hecho una cosa excelente, que es la entrada que va de la cuesta del Matadero al colegio. Habían preparado una entrada muy bonita, remozada, muy bien trazada. Y en las aceras, unos volardos que se iluminan de modo que la gente, como hay circulación de coches, pase por la acera sin peligro. Bueno, pues al día siguiente de instalar los volardos tan bonitos y tan frágiles, alguien a patadas los tiro, cuatro de ellos los tiran a patadas. Ya están recuperados. Pero vamos, es que manda lo que se dice por ahí, que haya gente que haga esas cosas. ¿Por qué no lo hacen con los cuernos de sus papás en vez de con esas cosas? En fin, ahí queda la pregunta. Lanzada por Juan Jesús Asenjo, tenemos que terminar ya la sección. Muchísimas gracias por haberte acercado de nuevo aquí a la radio. Y hablamos ya dentro de un par de semanas. Ojalá de temas que todos sean mucho más amables que este último que hemos sacado. Esperemos, porque a esta edad ya cualquier cosa sube el colesterol. Bueno, pues muchas gracias y feliz mes de enero a toda la gente. Y venga, vamos a por el año, que acaba de empezar. Vamos a por el año.